Hola, buenos días. Soy Gonzalo Domínguez, director de Mix Consultores. Es para nosotros un honor estar en esta instancia y poder presentarles nuestra propuesta para el camino de los jesuitas. Pará, pará. Esta presentación es presencial. Disculpen, sigo yo. ¿Cómo están? Buenos días. Esto que acaban de ver es un ejemplo de lo que son capaces nuestros hologramas. Soy Gonzalo Domínguez, director de Mix Consultores, y en este momento, en unos breves minutos, les vamos a contar qué es lo que estamos haciendo en el camino de los jesuitas y por qué tenemos tanta confianza en este proyecto. Es verdad, necesitamos que nos apoyen, pero tenemos mucho para dar a cambio. Como pueden ver en la placa, identificamos un primer problema que es con natural a todos los grupos de turistas del mundo. ¿Cuál es el problema? Todos queremos hacer nuestro primer viaje turístico post-pandemia y vivir una experiencia memorable. Ya no nos sirve, después de haber vivido esta experiencia tan extrema, el conocer lo mismo que ya conocíamos. ¿Cuál es la importancia que nosotros vemos de esta problemática? Hay por lo menos 300 millones de personas en el mundo que están viajando todos los años pre-pandemia motivados por, por ejemplo, expectativas de conocer espacios religiosos y muchos millones más que viajan con la expectativa de la experiencia y de la aventura. ¿Cuál es el abordaje actual que se le está dando a esta problemática? Y muy probablemente lo que estamos viendo en el mercado turístico es que después de un gran esfuerzo de estar durante un año y medio prácticamente parado, detenido, las actividades que se proponen para los turistas son muy similares o iguales a las anteriores de la pandemia. Quiere decir que no hay grandes innovaciones. ¿Cómo proponemos nosotros solucionarlo? Nosotros proponemos solucionarlo innovando fuertemente en el camino de los jesuitas, instalando hologramas, hologramas personalizados de jesuitas de primeros pobladores que hablen en el idioma de los turistas y le cuenten en primera persona la historia que se vivió en esa parte del mundo. Nos diferencian básicamente la innovación. Estamos innovando directamente en el concepto. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un gran evento en base a un holograma. Estamos poniendo hologramas en todo el camino de los jesuitas. Pero también nos diferencia la experiencia. Hace por lo menos 4 o 5 años que Mix Consultores ya tiene la experiencia. Hace más de 20 años que Mix existe, pero hace 5 años que viene trabajando con marcas de nivel global como Unilever, como Coca-Cola, como Crufi. Diferentes marcas que nos han puesto a prueba y hemos logrado con ellos el camino hacia la excelencia del servicio. También nos diferencia la transferencia tecnológica. Es esa vocación que nosotros tenemos hacia incorporar a los actores del sector del mercado del turismo dentro del modelo de negocio en los próximos años. Como pueden ver, tenemos un gran equipo. Un equipo internacional, un equipo con representantes de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay. De diferentes países, de España, profesionales muy vinculados a todo este ámbito en el que estamos trabajando. Varios integrantes de nuestro equipo, la gran mayoría, ha tenido la posibilidad de participar este año, y yo mismo, en el Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable. Hace pocos días en España, en Navarra. Y donde tuvimos la oportunidad de ser la única empresa de tecnología invitada a participar especialmente en el Congreso Internacional con nuestros hologramas. Pero tenemos para ofrecer, claro que tenemos para ofrecer. Sabemos que lo vamos a hacer si no aparece inversión, si no se acerca inversión. Lo vamos a hacer igual. Ya estamos decididos y ya lo tenemos planificado. Pero sería mucho más sencillo si nos ayudan y si nos apoyan. Es verdad, no cabe la menor duda. Ahora, ¿qué podemos ofrecerle a aquellos que se embarcan con nosotros en esta aventura? Le podemos ofrecer el recuperar el 100% del dinero que invirtieron y arriesgaron dentro de los primeros 12 meses. Y tener un 50% de utilidad de ganancia neta en los segundos 12 meses. Sí, esto me parece que es una propuesta básicamente atractiva, pero implica que nos acompañen, que se motiven a acompañarnos. Creemos muchísimo en el proyecto y desde ya le damos las gracias a Guaira, al BID, a la Organización Mundial del Turismo y a los ministerios de cada uno de los países que nos siguen motivando y empujando para llevar adelante este proyecto. Solo me resta agradecerles y decirles que nos vamos a ver muy pronto en el Camino de los Jesuitas. Ahí donde nuestros hologramas estarán para mostrarles el camino, para acompañarlos, para contarles la historia en primera persona y también para invitarlos a disfrutar. Muchísimas gracias.